¿La próxima temporada vas a seguir en esta portería? Sí, claro. No concibo, o sea, no creo que la temporada que viene tenga que estar fuera de este club. Yo he repetido varias veces que me gustaría acabar mi carrera aquí y poder ser esos jugadores que digan oye, empecé, acabé y luego pues mira, oye, me puedo ir a otra competición inferior, pero sí que me gustaría acabar aquí. Pero lo haces como una obligación contractual, que dices, bueno, tengo un contrato y tengo que cumplirlo, ¿o por qué es lo que más te gustaría? Porque me veo bien, me veo fuerte, me gustan los retos, entiendo que los últimos años quizá he estado siempre en el punto de mira de muchas críticas, tanto buenas como malas, pero sí un tío de retos. Oye, el año pasado para mí era un reto difícil, creo que lo superé y este año pues imaginaba también que podía ser más o menos igual. Pero bueno, no sé si también ser Tauro hace que sea cabezota y quiera afrontarlo siempre. ¿Te ves esperando a, no sé, a qué selección? En este caso, mira, si viene David me parece que es un chaval majísimo porque es... ¿Has hablado con él, por cierto? ¿Le has mandado algún mensaje o él te ha dicho a ti? Bueno, no, hemos hablado de la selección, no tenemos una relación muy estrecha, pero la selección siempre que estamos, fenomenal. O sea, un chaval majísimo y encima aparte como portero, ¿qué te voy a decir? Yo creo que, siempre lo he dicho, ya no es una realidad, o sea, es presente, total, y encima el futuro que le queda por delante. ¿Puede sonar a despedida? Tú has dejado muy claro que no. A mí me gustaría que sonara a verdad. ¿Pero el fútbol tiene verdad o no? Hombre, estamos expuestos constantemente a ruedas de prensa, a preguntas, seguramente si vas a hacer una pregunta o tiramos de menoteca varios meses atrás, me has hecho una pregunta que a lo mejor te estoy contestando otra, ¿no? Pero será un error por mi parte porque no tendría una coherencia dentro de mis pensamientos, pero puede ser que también se tape en un momento, ¿no? Pero yo te digo con rotundidad que a día de hoy, que Iker Casillas, la temporada que viene, siga en el Real Madrid. ¿El año más duro desde que estás en el Real Madrid? Yo no querría ser nunca un problema para el Real Madrid. O sea, yo creo que después de 25 años que llevo en esta casa, lo que quiero y lo que realmente deseo es el bien común de la gente que viene a este campo y de la gente que está en sus casas, en sus hogares. No es el típico charloteo populista que tengo que decir porque lo tengo aprendido antes de venir a tu programa, sino que es la realidad, ¿no? Yo sabía lo que podía pasar este año y era un reto que tenía en la cabeza y, bueno, oye, pues había que afrontarlo e intentar salir adelante.